Me siento impotente, me siento con mucho coraje, porque no es justo de lo que nos culpan, no es justo. Fue en el pasado mes de mayo cuando inició la pesadilla que nos cuenta Lidia. Su hija transitaba por la carretera de Chalco en compañía de su esposo, cuando de pronto fueron detenidos. Ellos llegan hasta el centro de poblado de Cuijingo, ahí les hace la detención la patrulla de los federales. El motivo, la camioneta en la que transitaban, la que dice que habían comprado en un tianguis días previos, estaba registrada como robada. Y ahí no termina todo, a esa acusación le sigue otra. Además de que los culpan de un robo de la camioneta, les inculpan también el robo de un establecimiento. Todavía no hay sentencia, pero desde el mes de mayo están detenidos en el reclusorio de Chalco. Su hija es una joven de 32 años de edad que dice ser inocente y que además lleva una vida en su vientre. Yo siento mucho coraje porque a mi hija le violaron sus derechos. Ella está embarazada dentro de galeras de la Procuraduría de Ameca, le rasgan la ropa y le hacen tocamientos indebidos. Preocupada, pide ayuda. Que se le haga justicia a mi hija y que pueda salir libre. Con imágenes de Claudio Equigua, para a quien corresponda, Mariana Iparrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!